Nacionales, tricolores, bolsilludos Cuadro mío te dedico a esta canción Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Cuando apenas daba mis primeros pasos Y tu nombre no sabía pronunciar Tus colores se metieron en mi alma Para siempre, mi querido Nacional Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón ¿Qué te parece Rosa? Ya van para cien años Y vos colgada ahí de la tribuna Con tus bolsos y tus tambores Laia, 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 laia Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacional, vos sos el único campeón Sí, sí, sepanlo señores Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacional, vos sos el único campeón Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacional, vos sos el único campeón Garganta quebrada Que partió el silencio Y a la tarde en dos Nació Nació, nació, nacional Nació del alma, del alma de un pueblo Que acurando sueños lo hicieron campeón Nació con gloria, que escribe su historia Y lleva en el pecho orgullo y pasión Nació, 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 nacional Hay tres colores que me hacen vibrar Son tricolores los sueños que van Van recorriendo mis venas Hazañas que son historia Que te llenan el bolsillo de ilusión Pañuelos blancos flameando al sol Van saludando al nuevo campeón Y la bandera bien alto Llenando el cielo de gloria Nos va goleando Nos va goleando De a poco el corazón En las tribunas del parque central Se escucha el tiempo Gritar nacional Con voces que vieron gloria Se van hinchando las redes Y en las gargantas Brota un grito nacional Nació de un grito Nació del alma Nació con gloria Nació Nació Nacional Nacional Fuiste el primero en despertarte Esa mañana el 6 de enero aquel Y levantaste a todos con tus gritos Cuando la viste nuevita esperándote Corriste feliz por la vereda Pateando la pelota sin parar Eras Sancheta, eras Artime, eras Elpeta Eras feliz, jugabas en Nacional Y pudiste hacer más goles esa tarde Si mamá no te llama para entrar Toma toda la sopa Que sin fuerza dice papá No podes ser jugador de Nacional Ecos de tapones en el túnel Hay sueños que se hacen realidad Fue tu primer amor Aquella camiseta Primer amor Que... Dale A ver Por favor Esto va a ser un homenaje que va a estar siempre En cada evento de la filial En cada lugar En cada evento de la filial Hasta el cielo En cada evento de la filial ¡Vamos Nacional! 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 ¡Gracias por ver el video!